¿Qué es la técnica de mosaico? Es una técnica de decoración y utilizamos diferentes elementos y materiales. Lo que está bueno es, primero, que no necesitas un montón de herramientas. Puedes usar simplemente un martillito y haces una técnica que se llama trencadiz, que son trocitos de cerámica o azulejos. Y después podés hacer algo más elaborado, más complejo, con más herramientas, donde buscas cortes más exactos, perfectos, planificados, como por ejemplo los mandalas que nosotros hacemos. Pero es una técnica que podés hacer, aunque no sepas nada de dibujo, nada de diseño, no te consideres un artista, es una técnica que va a ir perfecto. Y a medida que vas adquiriendo más conocimientos, podés ir teniendo más posibilidades para diseñar o para hacer el trabajo que te guste. También lo que está buenísimo es que se puede aplicar sobre un montón de superficies, paredes, mesas, objetos, macetas, interior o exterior. Si te enganchaste con esto que te conté, en los próximos videos te voy a contar cómo elegir la herramienta correcta, de acuerdo a tus capacidades, pero sobre todo de acuerdo al trabajo que vas a querer realizar. Cada herramienta cumple una función y en el próximo video te voy a contar qué herramienta elegir para hacer el trabajo que estás pensando. Herramientas. ¿Cuál es la herramienta indicada? No hay una herramienta que sea mejor o peor para principiantes, para nivel más avanzado. Eso tiene que ver con el tipo de trabajo que tengas ganas de hacer. Básicamente son cuatro. Un cortante, una pinza de abricortes, una pinza de alicatar que va dando formita y una pinza de dos rueditas que en general se usa con las venecitas. Entonces, si te tenés que comprar una sola herramienta, yo te sugiero que te compres la pinza de alicatar. Y a medida que vas avanzando y de acuerdo a los diseños que vas haciendo, van a ser las herramientas que tenés que ir sumando. En el canal de YouTube te hice un video con el uso de cada una de las herramientas y sus funciones. ¿Cómo las usás? ¿Y cómo las tenés que cuidar para que no se te tropen y te duren un montón? Es una inversión que haces una sola vez y ya te dura muchísimo tiempo. Solamente tenés que cuidarlas, mantenerlas un poco libres de polvo para que se mantengan afiladas y nada más. Tiene muy poquitos cuidados y te permite hacer todo. Mandala, todo tipo de trabajo que se te ocurra lo podés resolver con estas herramientas. Así que te invito al canal de YouTube para que veas cada uno de los videos y así darle el mejor uso y saber cuál tenés que elegir si estás arrancando o qué herramienta podés sumar de acuerdo al trabajo que tengas ganas de hacer. En el siguiente video te voy a contar qué materiales podemos usar para esta técnica de mosaico porque es un montón. Te voy a hacer un dedito con cada una de las opciones de los materiales que podés ir usando. Materiales, podés utilizar un montón en esta técnica. Si estás en obra en tu casa vas a ver que vas a encontrar cosas que te pueden servir. Muchas veces encontramos materiales en la calle voy a hacerte videos con cada uno de los materiales que podés utilizar. En este caso, azulejos. Azulejos son los de 15x15 que se utilizan para revestir una pared. Pero nosotros en la técnica podemos ir cortando pedacitos y con eso formar un diseño. Vienen en colores lisos y nosotros también hacemos toda una línea de estampados, serigrafiados, fantasía lo llamamos. Que tienen toda una trama, color y eso te permite tomarle mucha onda a tus proyectos. Así que, azulejos, estos finitos que miden 4 milímetros es uno de los materiales que podés utilizar en tu trabajo. Pero en los próximos videos te voy a mostrar muchas más opciones para que veas qué tenés dando vuelta y qué podés utilizar. Las venecitas es otro gran rubro de materiales que podés utilizar en tu trabajo y por supuesto que lo podés combinar con los azulejos. Las venecitas vienen de varios tamaños son unas pastillitas de 2x2 que es la medida más clásica pero después hay otras más chiquititas y más grandes. Pueden venir en malla de fibra de vidrio pueden venir en papel que las pones en agua y ya se sueltan y las utilizás o muchas veces vienen directamente sueltas. Colores hay un montón tiene una paleta súper amplia entonces si vos querés en gama de verdes por ahí tenés hasta 7, 8, 10, 12 colores depende de la marca. También tienen distinta terminación hay algunas tornasoladas que en el sol o en el exterior hacen un efecto diferente hay otras que se llaman hilo de cobre tenés las clásicas tenés una que su composición es prácticamente toda vitria a medida que vas conociendo los materiales vas viendo qué es lo que mejor se adapta al diseño que querés hacer esto perfectamente lo podés combinar con azulejos o con todos los otros materiales que te voy a ir nombrando en el próximo video así que venecitas tienen que estar es un material que queda espectacular puede ir al sol no se estropea no se decolora te dura por siempre para espejos mesas murales todo tipo de trabajo está bueno si le metes un toque de venecitas otro material que podés utilizar son las piezas de vitro de vidrio o vitro o vitrofusión esas piezas se hornean igual que los azulejos a altas temperaturas en hornos especiales lo que hace es que el pigmento se impregna en la pieza y la pieza sea muy duradera y pueda estar expuesta al sol por ejemplo podés usar un centro de mandala como por ejemplo este que está acá hay veces vienen en forma de lunitas trapecios círculos más chicos más grandes y también en el vidrio se pueden lograr ciertos efectos de burbuja o meterle cositas o sea que también te suma color textura y formas así que el vidrio es otro material que tenés que tener en cuenta en tu trabajo porque puede levantar mucho le puede dar un toque diferente especial original vidrio sumalo en tu lista de materiales que te va a venir espectacular sumamos otro material ya te nombré los azulejos las venecitas todas las piezas de vidrio o vitrofusión y ahora vamos con un material que capaz que lo tenés súper a la mano y no lo habías pensado que son espejos espejos podés tener un trozo de algo que se te rompió y le damos una segunda vida lo reciclamos y buena onda nos olvidamos de la mala suerte del espejo roto o podés conseguir ya las piecitas cortadas cuadraditos nosotros tenemos de uno por uno de uno y medio de dos por dos tiritas y después algunas piezas más específicas con forma de luna con forma de hojita con forma de círculo todo eso podés sumar a tus trabajos es apto para interior y para exterior y lo que tiene el espejo que está buenísimo que cuando está afuera como que el sol rebota y hace como unas chispitas que están buenísimas así que es un recurso que sirve sobre todo para aportar luz también al diseño entonces tenerlo en cuenta azulejos venecitas vidrio espejo y seguramente tenemos más así que en el próximo video te voy a nombrar más materiales que podés seguir utilizando en tu trabajo de mosaico seguimos avanzando en este tour de videos vimos de qué se trata la técnica cuáles son las herramientas qué materiales podés utilizar que aparte de los que te nombré tenés muchos más podés utilizar hasta piedras monedas todo tipo de material siempre fijate si son aptos para exterior o no ahora bien tenés todo tu trabajo hecho cuál es el pegamento correcto no importa si vos mezclaste muchos materiales lo que importa para elegir el adhesivo correcto es la base sobre la cual vas a pegar por ejemplo si la base es chapa vas a pegar con silicona selladora esa es la que usa el vidriero exactamente esa no la silicona que se enchufa que es caliente esa no agarra después sobre madera el pegamento ideal es la cola de carpintero y sobre materiales que tengan una base cementicia que puede ser una mesa de cemento puede ser una pared de cemento una placa de fibrocemento todas bases cementicias ahí vas a pegar con adhesivo para cerámicos habitualmente se lo llama claucol pero claucol es una marca es adhesivo para cerámico esos tres son los principales después podes utilizar el pulpito un hipox y hay marcas que también cumplen la función productos de distintas marcas que cumplen la función pero esos tres que te nombres son los que más se utilizan y no importa lo que pegás sino sobre qué estás pegando para elegir el mejor adhesivo para tu trabajo un soporte sobre el cual podés trabajar es la chapa y estoy grabando acá en el jardín es uno de los espacios que más disfruto más me gusta y la chapa es apta para exterior por ejemplo te muestro este colibrí que puede ser para colgar o como tutor siempre le puede dar una función puede ser una mesa de chapa lo único que tenés que tener en cuenta es que la chapa sea de un espesor suficiente como para que lo que vos hagas no se curve entonces si haces una mesa o algo más grande ese es el tip que tenés que tener en cuenta lo otro que es importante es que la chapa tiene que estar pintada con pintura antióxido o con algún sintético pero no pegue directamente sobre la chapa en crudo porque las piezas se despegan acordate podés jugar un poquito con la textura los colores esto está pegado en volumen una mesita para exterior de chapa aguante el intemperie perfectamente así que chapa es otro de los materiales que podés tener en cuenta tutores portamaceta mesita carteles hay un montón de opciones apto para exterior igual que todos los materiales que vamos a trabajar así que acá tenés otro soporte que podés utilizar para esta técnica de mosaicos otro soporte sobre el cual podés trabajar es la madera madera de todo tipo barnizada no barnizada o MDF o fibro fácil es importante que la madera no esté expuesta a exterior a las lluvias puede estar afuera pero cuando llueve se moja la tenés que entrar ¿por qué? porque la madera se infla y vuelve se infla y vuelve y con el tiempo si se moja muchas veces es como que te escupen las piezas y se desarma hay veces que me dicen che tengo un rollo de cable que lo voy a vamos a adiquear y estuvo siempre a exterior no pasa nada si pasa porque la madera es ese proceso pero nosotros no lo vemos entonces podemos adiquear sobre madera pero que no le dé el agua le puede dar el sol todo perfecto pero no el agua aunque lo barnices 200 veces le pongas laca por ahí ese proceso de escupir las piezas demora más pero termina pasando así que madera no puede ir apto para el exterior o a la lluvia directamente al agua permanente sobre la madera pegás con cola de carpintero cola de carpintero muy duradero es fácil es limpio es un soporte que está ideal entonces madera chapa plástico vidrio fibro cemento son todas opciones que podés utilizar para vamos a adiquear algunas son por interior y otras por exterior la madera acordate siempre por interior otro soporte sobre el cual podemos trabajar es malla de fibra de vidrio la malla de fibra de vidrio está buenísima porque te permite trabajar en este aplique y después lo pegás donde querés y también si te pidieron un trabajo para llevar a otro lado te lo podés mandar así y cuando llega la persona lo coloca o vos vas a colocárselo pero este método está práctico porque podés ver cómo te va quedando el diseño si te gusta si no cambias alguna cosita y después lo pegás esto se puede pegar sobre madera sobre chapa sobre plástico sobre cemento es un soporte sobre el cual podemos trabajar para pegarlo en su destino final así que la malla la podemos considerar como otro soporte que no va a ser el definitivo pero que nos va a permitir trasladar el proyecto o si queremos ir a trabajar a una casa del campo o una casa de verano nos podemos llevar las cosas llevamos y traemos sin tener que trasladar cosas gigantes la malla de fibra de vidrio la vamos a considerar otro soporte sobre el cual podemos trabajar estamos terminando estamos terminando el recorrido empezamos conociendo un poco sobre la técnica de que se trataba cuáles son las herramientas que se utilizan qué materiales podemos utilizar cuál es el adhesivo correcto en cada paso y el final es la pastina en nuestro canal de youtube puedes ver un video específico cómo aplicarla cómo se limpia y te quiero decir que viene un montón de colores no siempre hay que poner el mismo depende del trabajo que estés haciendo es el color que podés elegir viene blanco negro gris verde azul y también esa pastina se puede pigmentar en el video youtube vas a dar todo con mayor detalle pero el tip que te dejo en este video es que el color gris es un color neutro que queda bien en la mayoría de los trabajos o me animaría a decir en todos así que animate a probar esta técnica puedes empezar con algo más simple más complejo con cortes más elaborados más relajados y como te dije no depende del conocimiento depende de las ganas de lo que tengas que hacer de lo que quieras hacer en ese momento también depende de las herramientas que tengas entonces si no tenés todas las herramientas podés empezar con proyectos que puedas resolver con lo que tenés y después a medida que te vas entusiasmando haces la inversión en las herramientas que te duran un montón un montón de tiempo también se puede juntar un grupo de amigas y cada una suma una herramienta un poquito de material la idea es hacer algo con las manos activar el modo creativo que todos tenemos y si eso lo podés compartir con amigas vecinas tu mamá tus hijos también va a estar buenísimo y cuando veas el trabajo terminado o que realzaste un rincón de tu casa de tu oficina revestiste una mesa una maceta le pusiste color onda a esos espacios que disfrutás todos los días te vas a sentir súper realizado y por qué no capaz que de estos proyectos nace un emprendimiento y puede ser algo que sume a tu a tu economía diaria bueno espero que te haya gustado que experimentes que te animes a probar y que lo disfrutes un montón llegamos al final de este tour ¿qué es la técnica de mosaico? bueno espero que te haya quedado claro que te haya gustado que te haya servido el material el contenido es información resumida pero creo que te puede dar bien una idea de qué se trata y si tenías ganas de probar que te animes animate porque es simple no necesitas muchas cosas lo puede hacer alguien con mucho conocimiento con nada de conocimiento y los trabajos quedan buenísimos si te gustó este video nos sirve muchísimo que nos des un dedito para arriba un me gusta nos puedes dejar un comentario y nos puedes seguir en las redes en YouTube en el canal tratamos de subir mucho contenido gratuito disponible para que sigas haciendo proyectos para que te sigas capacitando sigas aprendiendo y también en Instagram nos encontrás como Córdoba Mosaicos y Buenos Aires Mosaicos muchísimas gracias y si hay alguien más que le pueda servir este material este contenido te puedes reenviar estos videitos que te gustó que te gustó Gracias.